en todo. Pero anoche me estaba muriendo, pero tenía razón, Alex, ¿a poco no? Sí, ya ni cuentes, porque ahí tal vez es muy feo. Oye, hablando de Pepe Pedazos, ¿qué crees? Que José Joel, José Joel, se fue a Los Ángeles, ya sabes que él anda con sus gorgoritos por todos lados, ¿no? Sí. Cantando y haciendo acto de presencia en eventos, y allá andaba en Los Ángeles, y ¿qué crees? Otra vez, volvió a cobrar, veinte dólares por foto. Veinte dolarotes, o sea, como cuatrocientos pesos. Ándale, poquito más de cuatrocientos pesos por foto, por tu picture, con con el buen, eh, Pepe, Pepe, Pepe Pedazos, José Joel, fíjate nada más. Ahora, yo tengo una duda razonable, y lo quiero poner a debate. ¿Quieren ustedes una foto de Pepito Joel? Pues, pues yo no, no sé los demás. O sea, ¿están dispuestos a sacar de su cartera veinte dólares? Es decir, algo así como cuatrocientos pesos mexicanos por tomarse la foto con el hijo. No, dice Orejo. Del príncipe de la canción. Rogelio Álvarez, no. Digan, digan, suelten. No, nadie quiere el nombre, ni un peso, dice. No. Yo no, no, no. Quiere que el dios santo. Veinte dólares por una foto, no, como, ni gratis la quiero, dice Oreiro. Bueno, ni que fuera Sebastián Rulli, ok. Ok. ¿Tú quieres tu fotito, Jesús, con José Joel? Con José Joel, no. ¿Te interesa tu fotito? Solo a mí me da, solo que a mí me dé los veinte dólares, dice, claro. Oye. Yo te pago para que te tomes una foto conmigo. Que como.